Muy buenas, en el capítulo anterior Tommy intenta matar a Sergio Morelo colocando una bomba en su coche, pero quien activa la bomba es su esposa. Después de una larga persecución consiguen al fin acabar con Sergio en el puerto. Continúo con el capítulo 19 de Mafia Definitive Edition titulado La creme de la creme. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta al canal suscríbete y dale a la campanita. Y si te interesan los juegos largos suscríbete a mi canal secundario. Tienes los enlaces en la descripción. La creme de la creme 1935. Tras la muerte de Sergio reinó el caos durante semanas. Sus hombres contra los nuestros y Morelo oculto en su guarida. Pero un jefe no puede esconderse. Si un don quiere que le teman, tiene que dejarse ver. Y por fin, parecía que iba a salir de su escondite. Morelo se mofa de nosotros. Acudiendo a un espectáculo, ya lo veremos. Esto es lo que haremos. Esperaremos fuera del teatro. Hasta que terminen. Cuando todos esos ricachones empiecen a salir. Atacaremos a Morelo y a sus matones. Entre la multitud. Que no nos vean venir. El teatro estará abarrotado. Y no solo de infelices. Seguro que el alcalde y el jefe de policía también van. He ahí el kit de la cuestión. Si matamos a Morelo en público, ante la flor y nata de la ciudad, todo el mundo sabrá quién manda. No importa si tienes una placa, un mazo o un buen fajo de billetes en el bolsillo. Si se la juegas a Salieri y sus muchachos, estás muerto. Entendido, jefe. No le fallaremos. Tomad las ametralladoras. Pero aseguraos de no llamar la atención mientras esperáis en las afueras del teatro. Guardad bien las armas hasta que veáis a Morelo. Cosedlo a balas. Quiero que ese traje blanco que tanto le gusta acabe cubierto de rojo. ¿Entendido? Sí, jefe. Ha llegado el momento de la verdad. Mantén la calma. Hay que llegar al teatro antes de que acabe la función. Tom, tú conduces. Tenemos órdenes. Morelo muere esta noche. ¿Esta noche? Joder. Buena suerte. Y esto estará desactivado. Sí. No se me vaya a ocurrir usar la moto y que se suban todos en la moto. Cuánto suelen durar las funciones, pero se hace tarde. Pisa a fondo, Tom. No me puedo creer que al fin vayamos a por Morelo. No a por sus matones, ni a por su familia. Vamos a mandarlo a la tumba. Muchos asuntos pendientes se acaban hoy. ¿Qué ocurrirá cuando haya muerto? Seremos los reyes. No, me refiero a cómo se sentirá el don. ¿Creéis que le sentará mal? Yo creo que se pondrá un elegante traje blanco. ¿Va todo bien, chicos? Sí. Sudando la gota gorda. Yo me siento parecido. Casi estamos. Mantengamos la calma. Y se para en medio. Cuando lo veáis, ida por Morelo. Y nadie más. Con eso, sus hombres entrarán en pánico. Aún no me lo creo. ¿Cuánto tiempo lleva enfrentado con el jefe? ¿Diez años? Más. El traje blanco probablemente le convierta en un blanco más fácil. ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A por él! ¡Síguelo, Tom! ¡El Tom nos linchará si no lo alcanzamos! Cuando estemos cerca, disparad a los coches que lo protegen. ¡Horradlos del mapa! ¡Entendido! ¡No sigue la poli! ¡Había un puñado de ellos vigilando el teatro! Último día que están a sueldo de Morelo. Mañana serán nuestros. ¡Morelo se habrá puesto nervioso! ¡Ha sacado a toda la tropa! ¡Deshazte de ellos, si puedes! ¡Pero el premio Gordo es bueno! ¡Así se hace, Tom! ¡Nos están dando mucha guerra, eh! Si lo perdemos, no se le verá el pelo en meses. Puede que más. ¡No dejes que nos dé esquinaso! ¡Podría huir a cualquier parte! Si no nos lo ventilamos ahora, podría salir del estado y esconderse. ¡Tenemos que finiquitarlo esta noche! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Flúe! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, muchachos! ¡La ciudad será nuestra! ¡Veo que sigue siendo un conductor con nervios de acero! ¡Ah! ¡Se metieron en medio esto! ¡Donos un repaso! ¡Conozco esta ciudad mejor que nadie! ¡Tranquilo! ¡Esto va a estar apurado! ¡Vanero tiene un buen conductor, pero no te hace sombra, Tom! ¡No, pero! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Ah, más policía! ¡Hopter! ¡Nos serán por vencidos! Nosotros tampoco Seguiremos lo que haga falta ¿A dónde va? Imagino que no intentará huir con nosotros pegados a sus talones No sé a dónde va Tiene una prisa de mil demonios El aeródromo va a acceder por la parte de atrás ¿Tiene un avión? Pues claro que tiene un puto avión Y habrá más hombres esperándonos Bien, es hora de hacer limpieza Tanto él como sus hombres deben morir Pero mantengámonos al margen de esa lista Parece que han restaurado el aeródromo recientemente Tiene más hombres, ¡los veo! ¡Los veo! ¿Estáis bien? Sí, estoy bien ¡Solo algunos cristales en el pelo! ¡Nada que no arregle un peine! ¡Pues tendremos que seguir a pie! ¡Venga! A ver que tengo pistola y Thompson ¡Los tengo! ¡Los tengo! ¡Por aquí! ¡Los quiero! ¡Ay, Dios! ¡Llegade a otro de sus amigos! Voy a recargar ¡Ha venido uno nuevo a su actriz! ¡A que duele! ¡Me muerdo! ¡Estoy herido! ¡Que dádmelo! ¡Eh! ¡Necesito fortuna! ¡No! 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 ¡Ese no! ¡No! ¡Me haтиRA! ¡Que ha apuntado! ¡Domi! ¡Cuidado! ¡Por detrás! ¡Escance! ¡Vien! ¡Ent Finn level! ¡Ke van gehadados! ¡Se disparan! ¡Se han apuntado! ¡Suscríbete! A ver, el flancotirador que está allí ¡Estoy recargando! ¡No lo han matado! ¡No lo han matado! ¡No lo han matado! ¿En serio que lo habéis pillado ahí entre los dos y no lo habéis matado? ¿Por qué se han ido? ¡No paran de llegar más! ¡En ese andar! ¡Seguidme! Me quedo sin bala Estoy recargando Venga, Tom, el reloj estará cerca ¡A este coche! Tomi, ve delante, eres nuestro mejor tirador Eh, ¿por qué? ¿qué has hecho? Sube al puto coche Se suponía que conducía yo, ¿no? Pues ya no ¡Despera ya! ¡Necesitamos más velocidad! ¡A las ruedas, hombre! ¡Despera ya! ¡Va a despegar! ¡Dispara a los motores! ¡No le hacemos ni un rascuño! ¡No hacemos nada! ¡Esto no va a funcionar! ¡Tiene que funcionar! ¡Va a bordo de un avión! ¡Calla y no molestes! ¡Aún no he escapado! ¡Calla y no molestes! ¡Aún no he escapado! ¡Nos lanzamos armas en ristre! ¡Y nos cargamos a todos! ¡No creo que pueda volar mucho más! ¡No va a aterrizar! ¡Se va a estrellar! ¿Te parecía aerodinámico? ¡Menos mal que has venido, profesor! ¡Es imposible que sobreviva a un accidente de avión! ¡Puede! ¡Pero no estará muerto hasta que veamos su cadáver! ¡A estas alturas ya deberíais saberlo los dos! ¿A dónde lo lleva? Quizá cerca del circuito. Hay más probabilidades de que aterrice bien en las afueras. ¡Aterrizar, aterrizará! ¡Pero no bien! En cuanto toque el suelo, le estaremos esperando. ¿Al circuito? Al menos sé más o menos por dónde va. ¿Córela? ¿Sí? Sí. Eso parece. No es momento de relajarse. Hay que asegurarse de que ha muerto antes de que llegue la policía. Nadie podría sobrevivir a eso. Joder, cuánto humo. Aún no me lo puedo creer. Cierto. No parece real. Atentos y armas listas. Hemos recorrido un largo camino. No nos relajemos ahora. No tenemos mucho tiempo. Todos los polis de la ciudad estarán de camino. Salimos, echamos un vistazo y nos marchamos. ¿Entendido? Por supuesto. No. Él me está diciendo que tengo que entrar aquí. Ahora. No podía bajar. Dios santo. El desgraciado está muerto, pero aún no lo sabe. Ahora ya sí. Sí, ahora. Sí que sí. Venga. Larguémonos de aquí. Esa es la foto que ponía familia. No. Nos vemos en el más allá, Marco. Nos vemos en el más allá, Marco.